Space, 650 mil pay per view, 55 millones mínimo pueden llegar a 675 en Estados Unidos, significa que los 55 más los 21 de la puerta son 76, más los otros responsables, 80 millones puede haber producido esta pelea, eso es un número fenomenal, eso nos dice que cuando los mejores pelean con los mejores, incluso si ser figuras mediáticas, porque esa es la realidad, y Crawford y Spencer eran figuras mediáticas, ahora pueden serlo, pero cuando los mejores pelean con los mejores, cuando se promueve bien, cuando la gente entiende que van a pelear a los mejores, la gente responde, a mí me parece un muy buen número, creo que puede darle un reconocimiento brutal a Crawford, que puede elevarlo, y creo que hay que celebrarlo a Ebro, hay que celebrarlo, la próxima gran cita es Canelo, y lo vamos a comparar, pero se compara porque es una realidad, no para echarle tierra a uno ni a otro, yo quiero decirte esto, marca mis palabras, algo así en inglés como Mark my work, marca mis palabras, Canelo y Charlo van a vender cerca del millón, si no se montan en el millón, escucha bien a Ebro, ¿qué creen ustedes? Yo, a ver, escucha esto Barro, estaba diciendo Boxing Sim, que una vez que termine el conteo, esto va a temer en 300 mil. Mira quien te trae Ebro, el Tonga. Tengo que verte, te voy a llamar cuando termine esto, tengo que verte. Tú te puedes quitar la camisa como Tonga, ¿o no? Mejor, tío, si yo y Tonga nos quitamos la camisa, el pull no se mira. Ebro, y no es el burro delante, Tonga y yo, no yo y Tonga, sino Tonga y yo. Tonga, Tonga y yo. Ahí. Tonga, te quiero mucho. Uy, no, mi Tonga. Eh, Eduardo, marca mis palabras. Canelo, Charlo, un millón, porque es el efecto Showtime, el efecto Showtime. Sí, sí, pero es el efecto Figura también. También. No puede ser solo el efecto Cadena. No, 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 no. No, Ebro. Y el bota antes de Reyes García, lo que hacía 300 mil, 200 mil. Sí. Ni siquiera. Claro, porque yo ya, porque ¿quién era, quién era en ese momento en el Pitbull Club? Ah, pero no es el efecto Showtime. No, 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 pero tú estamos hablando de Figura. No, 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 pero tú me puedes poner un desconocido. Como en ese momento era Pitbull Club y pensé que ibas a vender. Es que el hecho de vender 300 mil con Pitbull, tú lo acabas de decir que en el pasado Barrera y estos venían 300 mil y era un fenómeno. Si tú piensas en esto, Eduardo, si tú vuelves 300 mil con Mario Barrio, con Mario Barrio, por supuesto que con Gran García Vento es un millón. Sí, pero con Pippo fue primero. 220 mil. Pero ¿quién era Pitbull en ese momento? Un muchacho que dijeron, ven para acá. ¿Quién conocía a Pitbull Club? La carta de presentación de Pitbull Club es el bote de Bardo. Bastante hicieron. Bueno, yo no estoy criticando. Yo te digo, yo te digo, yo te digo, yo te digo, tú me estás vendiendo un Pippo con una punta que todavía no ha alcanzado el nivel que ha alcanzado hoy y con un Pippo desconocido. Y tú vendiste 250 mil Pippo. Oye, perfecto. Ahora, piensa en esto, Eduardo, piensa en esto. Esta gente, decíamos, si vende medio millón, nos vamos a dar por satisfechos. Por lo que tú dices, porque no son tipos que están yendo a la prensa, no son tipos que eran hola, no son hombres que como en el día y por J. Paul se fajan en la conferencia de prensa. Son dos tipos caballerosos, dos tipos que viven para su trabajo, dos tipos que viven con la ética de trabajo. Y eso a veces no siempre. Y en el mundo de hoy, en el mundo de hoy, desgraciadamente, no siempre el talento es recompensado como debe serlo. A veces, alguien en OnlyFans gana más que un cirujano de corazón abierto. ¿Tú tienes conocimiento de OnlyFans, Ebro? ¿Te han hablado algo? ¿Te han hablado algo de OnlyFans? No, 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 no me desvisto el comentario. Ebro, porque es que tú tocas OnlyFans y yo quiero saber. No, 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 no me desvisto el comentario. ¿No hay ningún consejo que te pueda dar de OnlyFans? Pregúntale usted, lo mejor Ebro sabe. No, 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 no. Algún día seremos patrocinados, ojalá, pero no sé nada de eso. En fin. Que por cierto, que vengo patrocinados a la gente. Ebro, lo que te digo es que no siempre el verdadero talento es compensado como es compensado el morbo de otras peleas. Por ejemplo, y hablamos de J-Paul y Nate Diaz. La gente está recompensando algo que no es boxeo. No estamos aquí para criticarlo, pero la gente está pagando por algo que no es boxeo. Y una cosa que es importante, al que de seguir con Craperspace, Craperspace es la crema de la crema de la mejor pelea posible boxeo. Esa es una realidad. Después vendría Canelo Benavides, Fury Uzi, por ahí. Meter bien Fibol, como quieran. Ustedes lo ponen como quieran. Yervonta Chacur, o Heidy Chacur, cosas así. Pero, pero, nosotros no inventamos los eventos. Ebro y yo no es que nos inventamos que hay un evento. Es decir, esto es noticia lo de Nate Diaz y J-Paul para el sábado. Ahora, esto fue la crema de la crema de Ebro. Y yo creo que tenemos que sentirnos muy bien de que ha hecho ese número tan bueno. Mira, muy bueno. Y Eduardo, si finalmente terminan haciendo 700.000 pervertidos, si finalmente terminan con este número, óyeme, qué bueno que la gente reconoció. Qué bueno que la gente supo ver que aquí había un producto real, que aquí había un producto genuino, que aquí había algo que valía la pena pagar un extra, porque estos dos eran unos grandes maestros. Grandes maestros. Y los dos creo que contribuyeron. Este no es Reven García, que me dio más que en el Ponta, me dio más que en el Ponta. Bueno, aquí contribuyeron los dos por igual, pienso yo. Esto me dice a mí también, Eduardo, que pase lo que pase, no es para hablar ahora, va a haber revancha, Eduardo. Va a haber revancha. Te guste o no te guste, va a haber revancha. Y supone que en la revancha hagan un poquito menos. Hay todavía mucha plata para hacer en la revancha. Oye, creo que van a ser más, fíjate. Ojalá. Todo lo que fue de un lado, yo creo que pasan de 700 en la revancha. Y si hacen el mismo número alrededor, también es buenísimo. Van a llenar la arena otra vez. Van a meter 20 millones, van a colectar otra vez, van a recoger 20 millones. Porque la venden. Y aquí viene, vuelve el efecto Showtime. ¿Cómo tú logras renacer el interés en una pelea donde quizás no lo hay? Promoviendola. Haciendo eventos. Haciendo estas series que hacen ellos, que son las series previas. ¿Cómo es que se llama? All Access se llama la serie de ellos. All Access. Es, te vendo un show de cuatro partes que termina el día de la pelea. Y voy generando un interés donde no lo había. O sea, esto Dazón no ha sabido hacerlo. Esto Dazón no ha sabido llegárselo al público. Porque Dazón, salvo en algún momento que tuvo el cadero, llegó la figura de la figura. La figura de la figura. Lo demás es área verde. Antolín y el pichón, señores. Maestro de maestros. No, pero no Antolín y el pichón solo. Antolín y el pichón va a estar este sábado en Real Café. Va a perder su virginidad. Antolín y el pichón este sábado aquí. Dice que está emocionado. Más tarde vamos a poner un video. Está emocionado. El guajiro de manaca. Está emocionado porque va a estar. Una figura que es muy cariño. De lo grande. Dice que eso de perder la virginidad en el Real Café. Nunca lo pensó. Y de momento va a pasar. Así que ya saben. Este sábado en el Real Café. Nuestro Antolín y el pichón. Llamen ya para reservar. Porque se acaban los espacios. 305-226-4192. 305-226-4192. Real Café. Debuta este sábado. Nuestro Antolín y el pichón. Este es el efecto Showtime. El efecto Showtime. También. Ahorita día. Un especialista en Torino. Un acceso total. Esta gente lleva 40 años en el negocio. 40 años en la promoción del boxeo. Dazón no lo tiene. Te das cuenta. Tú sabes que viene de producción. Te das cuenta cuando promueve una cantidad de Dazón. Cómo está hecha. Las cámaras. Los narradores. Y tú ves una Showtime. Y tú ves. Showtime es una maravilla. Porque aparte. Showtime lleva a todo el mundo. Y entrevistan a este. Y entrevistan al otro. Como era con HBO. Por ejemplo. HBO. Por lo general le ganaba Showtime. Showtime con yo Canelo. Por un poco. Por un poco. Por un poco. Pero. El problema es que HBO era. Tenía tantas. Tantas casas. No. Pero lo que me refiero es por ejemplo. Que HBO tenía más tradición. Porque Showtime se metió. Y lo hacía también igual. Bajó un poco. HBO fue la primera. Bajó un poco Showtime. Pero ahora con eso. Pero tienen a Canelo. Ahora. Lo que están diciendo es que. La pelea de Benavides hizo más de 300.000. La de Benavides contra. Contra Keile Plano. Es un buen número. Es un buen número. Lo que hemos hablado. Que 300.000. Súbelo por 75. Por 70. Estamos hablando. Bueno. 84 fue la de la esta. 89. Pero ¿cuánto fue la de. La de Benavides con Plano. 79 es lo que haya sido. Son 30 millones de dólares. Tienen esa pelea de Benavides. Tienen la pelea de García contra Gerbonta. Eso fue un boom. Esa fue. Esa fue 1.2 millones. Esa fue una locura. Piensa en esto. Canelo hace con Plano. 800.000 PPP. En noviembre del 21. Hace dos años. Canelo se va a la zona. Y hace. Medio millón con Vibor. Medio millón con Golotkin. Ellos pensaron. Ok. Vibor no era conocido en ese momento. No. Y probablemente menos de medio millón. Con Ryder. Claro. Hay una idea que han dicho. Con Ryder. Probablemente menos de medio millón. Y han dicho. Canelo. Ganó mucha plata en la zona. Pero no tuvo la caja de resonancia que tuvo con Plano. Ahora Canelo. Regresando a Showtime. Contra un hombre más conocido como Charlo. Que es un tipo así. Muy cercano a Raymond. A Raymond va a hacer todo lo posible. Por la parte de Twitter. Porque es un éxito. Y Canelo necesita esto. Yo voy a explicar por qué. Y vamos a poner a Canelo. Por cierto. Dime si bloqueo a este señor. Raúl Pajarón dice. Odio este show. Nunca hablan del mejor deporte. El cubano. Industrial. Clasificado a la final después de 11 años. Y ustedes hablando del boxeo rentado. Viva el boxeo revolucionario. ¿Qué es esto? ¿Lo bloqueo o no? ¿Bloqueo a ese señor? Abajaron contra la sala. Pero tú sabes que yo lo bloqueo. Y yo no sé cómo hace que sigue entrando Ebro. Será un hacker. Será un hacker. ¿Por qué no hablamos de cosas serias? A ver. Dice por aquí Albert. Rick Leyser dijo que fuera un poco más. Mira. Yo escojo creerle. No estoy diciendo nada en contra de Rick Leyser. Ni mucho menos. Pero yo escojo creerle. Si puede equivocarlo. Puede engañar. Yo escojo creerle a Alan Rafael. Y a Boxing. Y a Boxing sí. Boxing sí es la vida y ahora mismo de los reyes. Se vendieron. Ya no es de Iclo. El dueño. Ellos se lo vendieron a alguien. Sí. O lo hizo de B.Jocky. Lo vendieron. Lo le dio y no va a cuento de Alan. Sí. Sí, sí, sí. Ahora. A más Rafael se le tiene que creer. Por lo general. No. Él no dijo la noticia por darla. Entonces. Ustedes deciden. ¿Qué cosa es? Lo que hace. A ver. Y esto es un serio. Uno va siempre con los líderes de su opinión que nunca están despaudados. Uno siempre. Con la fuente. Pero con lo general trabaja como se hace. Con la fuente que sí. Siempre te han dicho las cosas como son. Y que confrontan la noticia. Que la confrontan. No es que la dicen. Si a ti te dicen ahora que un boxeador cubano se quedó. Y se fue de Cuba. ¿Hasta cuándo tú no lo puedes publicar en el nuevo Jera? En el Valle de Jera. Dos cosas. Dos personas muy cercanas. O la misma persona. El nuevo boxeador. Pero en el lugar. Tienes que asegurarte que está en el lugar. Claro. Si no está. No que me dijeron todo. Por ejemplo. Un peleador. Un pelotero lo mismo. Por ejemplo. Hay un promotor que confío en él. Me dice. Tengo fuera de Cuba pulano. Ya. Yo confío en ese hombre. Porque ese hombre. 15 veces más de cosas que han sido así. Y por lo general lo cita para saber. Claro. Por lo general. Pero. O si no lo cito. Yo tengo que ir a mi editor. Es muy importante. Yo no puedo poner. Una fuente me dijo. Porque cualquiera puede decir una fuente me dijo. Yo tengo que ir a mi editor y decirle. Pulano de estar me dijo. A condición de que mantuviera. El anonimato. Pero yo quiero que tú que eres mi jefe. Sepa que hiciste. Y que lo dijo él. Ya. Y él decide ahí. Si tú publicas no la noticia. Claro. Lo tiene que haber contratado. Vamos a decir las cosas como son. Debe haberlo contratado. Pero antes de meternos en Canelo. En Maquero Navarrete. Y hablar con todos ustedes. Creo que es una muy buena noticia. El boxeo de 650 mil. Porque además. 650 mil es tremendo número. Si Canelo hubiera hecho 650 mil. Con Pibol. Y gracias a Morales Deida. Como siempre. Siendo parte de este programa. Y por su donación. De 5 dólares. De todo corazón. Oye. No. 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 No estoy de acuerdo ahí. Morales. Puede que regrese. Recibió una paliza. Pero no es que le. No fue ni para el hospital. No fue ni para el hospital. También estuvimos juntos ahí abrazados. A ver. No lo mandaron directo a los hospitales. Como si fueron en el UOC que estuvimos nosotros. El Pantoja y Brando Corero fueron para el hospital. ¿Me entiendes? Ni el ganador ni el periodo pudieron ir a la conferencia de prensa. Eso fue increíble. Yo sí creo. Hay mucha plata para hacer todavía. Hay plata para hacer. Yo lo que sí creo es que. De alguna forma van a ponerse de acuerdo Eduardo. Porque yo sí lo que entiendo es que. Spence ya no puede dar el peso de vuelta. No lo puede dar. Y creo que incluso en un incentivo que la playa se dé. En 154. Fíjate. Es más fácil venderla. Nuevo peso. Recuperación. Ahora sí lo puedo. Ahora sí. No se va a deshidratar. Y te vengo tu historia. Y trajo para volver a ganar. Oye Morales. Este es un hombre que sabe mucho de dulceo. Y que es una buena fuente. Te quiero mucho. Y siempre está con nosotros. Y bueno. Y gracias por la donación. Esperemos que Ebro nos invite un café. Ebro el café va por ti. Hay un pan nuevo. Hay un pan nuevo. El pan viejo se hace. No voy a tener que hablar con Yandy Rodríguez. Yandy está unido. Pero lo que te iba a decir. Antes de meternos en Canelo. Y lo que significa este número para la pelea de Canelo. Cuando uno menciona. Por ejemplo. A Canelo. A Gherbonta. No es para echar competencia. Tonta. Es para ver cómo la figura. Muévele el número de pay per view. Mientras más lo muevan mejor. Por ejemplo. Vamos a decir. ¿Por qué esta pelea? ¿Por qué esta pelea? Vendió menos que Rayan García y el Bonta. ¿Son ellos menos que Rayan García y el Bonta? En lo absoluto. En lo absoluto. Esto es como el cine de Hollywood. El niño mío estudia cine. ¿Cuántas veces hemos visto? Eso es un hombre ya. Le decimos Jorjito. Pero eso es un hombre. Tiene hasta barba. Pero ¿cuántas veces vimos una película buena? Buena, buena, buena. Jorjito tiene más barba que yo, Ebro. Jorjito tiene más barba que yo. Yo estoy lampillo. Esto es parte de lo que es la vida. Lo que decía Ebro en Morbo. ¿Cuántas veces vemos una película que es muy buena? Pero se queda por debajo.